Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Y el nube recién se está acomodando. Avisamos que esto está en marcha. Abre muy bien la defensa con este pase. Torres. Gran maniobra, la tiene pegada. Rivera. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Coti. La juega larga, a ver si llega. Terrible balón. Atención con el disparo, ahí va. Ahí está, gol. Gol. Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Han abierto el marcador en los primeros minutos! A notar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. gol. Torre. Pelotazo largo a dividir. ¡Qué calidad! Atención, se mueve por el costado, puede venir al centro. Ribera abre el juego por la izquierda Fue bueno el intento de meterse al área pero se la sacaron justo ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Está habilitado Avance, no lo pueden parar Pelotazo largo y al espacio Se la saca de encima González Después de recibir un gol, es clave no entrar en desesperación No caer en pánico, están haciendo bien, reagrupen la defensa y ordenen el equipo de atrás hacia adelante Malón largo por aire Se fue nomás, saque de meta Sin compromisos, la revienta Avanza bien con el balón por la derecha, a ver qué intenta Un pase fuerte hacia adelante Osorio Balón al área La saca fuerte hacia arriba La juegan con el arquero Allí está, recupera la posesión del balón en su propio campo Osorio Osorio La tira lejos de su campo Ahí va a abrir el juego hacia la derecha ¡Qué bien se escapó! Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Magnífico lo que hizo Corre Recibe con peligro Corre Busca con el centro Silbato del juez Final del primer tiempo Vivimos unos 45 minutos de fútbol Más que interesantes A pesar de la apertura del marcador Da la sensación de que el partido aún está para cualquiera Seguro no están conformes con esta primera parte Parecía el temeroso, sin iniciativa y sobre todo en ataque No me sorprendería en absoluto que se vengan algunos cambios Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento Todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia, con intensidad Y sobre todo, con mucha inteligencia Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Rivera Torres Cabecilla y ahí está ¡Gol! Extraordinario momento de definición Ha sido un excelente tiro de esquina Y qué gran cabezazo Mostró que tiene mucha fuerza Una maniobra impresionante Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Con este partido hay que cuidar el corazón Es una gran exhibición de fútbol ¡Qué golazo acabamos de ver, amigas y amigos! Tremendo final, señores Ese puede ser el gol definitivo Me agarro la cabeza Impresionante disparo ¡Imparable! La colocó fantástico Claudio Bien lejos del portero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí O le salió de casualidad Pero de todas maneras Fue un golazo Y con ese gol Pasan a ganar el partido Osorio La juega profunda Lindo centro No pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra que salir a buscarlo O no, Donaldo Exacto Navarrete Corta el pase y tranquiliza González La saca fuerte hacia arriba Osorio Es un pase que rompe la defensa Se la saca de encima Se lanzan con todo en la contra Traba presiona Y recupera el balón Gran corte Intercepta Y gana el balón Rivera Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Maralla Lee bien la jugada Y corta ese pase Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Abre el juego Y lateraliza El ataque Mete un misilazo Revienta el balón Fuera de la zona de peligro Rivera Va con lo último Que le queda Los defensores Van a jugar A ser a vida En esta Abre el sector Izquierdo No empase Se nos muere El partido Como sea Tienen que meter La pelota Desde ahí Rivera Abre el juego Por la izquierda Saque desde el arco Pelotazo largo A dividir Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Allí está el silbato Final Se ha terminado El partido El partido